Que cachai que le mandan como una weá, parece esa weá Parece cachai que yo nunca he visto el video culiado real Pero parece que aquí hay como un weón poniéndole la tula a un perro Cachai, y este culiado queda pa'l pico ¿Qué estás haciendo con ese perro, concha tu madre? ¿Qué es eso, man? Oh, que lata, weón Y lo corta el culiado y le da la weá así, man Pero ahí me da risa cuando dice ¿Qué es esa weá? Este, cuídate ¿Qué es esa weá? Me da mucha risa como lo dice culiado por algún motivo ¿Qué es esa weá?